¿Cómo es posible que en una revolución ahora todos los ciudadanos no puedan sacar suficiente dinero para hacer sus compras? No se justifica 5.000 bolívares por los cajeros y 10.000 bolívares en taquillas y en algunos bancos 2.000 bolívares, cuando en la Cuarta República sacabas cualquier cantidad de dinero hasta para comprar un apartamento si tú querías. Porquería de revolución, pseudo revolución de porquería. O sea, los únicos que manejan el dinero son ustedes, chavistas de porquería. ¿Cómo se justifica si ustedes son los que producen el dinero y ustedes son los que distribuyen el dinero a través del Banco Central que se los distribuye a los demás bancos? ¿Cómo es posible que no haya suficiente dinero para toda la población venezolana? Ineptos, antirevolucionarios, basuras. La calidad de vida del venezolano, ustedes, revolucionarios, pseudo revolucionarios, chavistas de porquería, han destruido este país. Han destruido la calidad de vida del venezolano, basuras. O ustedes creen que los venezolanos se están yendo del país porque esto está de maravilla. Yo no he visto en Suecia, Dinamarca y Noruega y Suiza que la gente se esté yendo. En Venezuela sí se vivan a montones y profesionales. Pobre futuro el de Venezuela, lamentándolo mucho que sus profesionales se están yendo. Basta del control bancario. Suelten el dinero. Basuras, chavistas basuras. Ustedes de revolucionarios no tienen nada.